Qué locura, ¿no? No creo que soy. Aparte, comprometido, cuatro hijos. Ni siquiera tengo dinero. ¿No quieren a mí por esos labios? No lo pueden muy admirarlo, créeme. ¡Papá, ya mataste! 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 ¡Papá, ya mat Déjame preguntarte algo. Sí, mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué será que todos se enamoran de Oscar y nadie se enamora de mí? ¿O de ti? ¡Ajá, ajá! ¡Toma la mano! ¡Ay, yo se me voy a dar aquí algún día! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Puérame, hermano! ¡Vuelve, hermano! ¡Papacita, me estás, ¿verdad? ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Tranquil, ¿sabes que no puedo hacerlo? Lenny, si quieres hacer feliz al papá, tienes que besar algo. ¡Oh, papá, yo no lo sé a nunca nadie, hermano, no se va a hacer locura! ¡No digas tonterías! Ya sabes que para ser un tiburón de verdad, tienes que aprender a besar. ¡No deis mucha vuelta! ¿Qué, cómo pongo los labios? ¿Dónde mete la lengua? ¡Mira si me lo trago! ¡Oh, haces un buche! ¡Mira! No siquiera estoy enamorado. ¡Oh, Lenny, no seas tan maricotas! ¡No es necesario estar enamorado! ¡Es solamente un beso! ¡Te muestras con los strangers, los mimos y listo! ¡Ya está! ¡Vuelve, no está bien! ¡No te interesa! ¡Mira! ¡El pez su labio es grande! ¡Un beso de su corno será tan difícil! ¡Lenny, está bien! ¡Cómo me río! ¡Franquil, a veces! ¡Que algo que te rechazas! ¡Muestra en los dientes y seduce el buen mundo! ¡Aquí voy! ¡Qué bonita con suave! ¿Quién es? ¡Tiene una cara muy enroca! ¡Malaria muy enroca! ¡Ay, mamá! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Escuchen una cosa, chicos! ¡Quiero volver con mi familia! ¡Muy así! ¡Encara! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay, qué haces! ¡Qué haces! ¡Es enorme! Eres muy pervertido, ¿no te das cuenta? ¡Es lamentable! ¡Soy pervertido! ¡Sí eres pervertido, no! ¡Si tengo fotos! A ver, déjame intentar algo... ¡Ahhh! ¡Muy bien, Wey! ¡Está es beso, Mario! ¡Romperé la boca! ¡Así se hace! Ahkodosh Esa es la verdad que quiero besar, es que quiero ser pura Pero mi hermano me obliga, así que estuvo conmigo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Oh! ya eres Carrie ¿Qué haces? ¿Quieres ser un cura? ¿Sí? ¿Está mal? Oh, la niña, si es como se besa ¡Ah ah ah ah! ¡Ay no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Malabora!!! ¡Cranchi, un piacano! ¡Cranchi! 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 ¡Se me ponen las manos mi último beso! No digas que eso, Frankie. ¡Es la verdad, Lenny! ¡Quiero unos nimos! ¡Te toco un ángel en la cabeza! ¡Y no! ¡Sí! ¡Yo me lo quería hacer pura! ¡Una cabina, jucada, barba hostia! ¡Porque te dejaste un plástico! ¡Ya! 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 ¡No viste a pensar! ¡Ya viste que nadie se iba a meter conmigo! ¡Nadie se iba a meter conmigo! ¡Nadie se iba a meter conmigo! ¡Nadie se me iba a meter! ¡Si no quiere que me vengas! ¡Y ven conmigo! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Somos lindos! ¿Por qué no nos besos a nosotros aún? ¿Acaso tus besos matan tiburones? ¡Sí, sí! Yo solo lo besé y el tiburón. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Con qué quieres hablar con usted? ¡Sí! ¿Has tumbado un tiburón? ¡Muenta! ¡Despútenme lo que pasó! ¡He besado un tiburón muy grande con mis besos! ¡Simplemente él se murió! ¡Sí, sí, sí! ¡Era un gran tiburón! ¡Era un gran tiburón con dientes muy largos! ¡Y era muy macho! ¡Pero yo lo besé y se murió!